para la familia que ya se conectó muy buenos días espero que estén muy bien toda la gente que nos está viendo probablemente desde latinoamérica es un en vivo bastante temprano pero tenemos el honor y el gusto de estar aquí con el padre javier luzón sacerdote exorcista y pues bueno vamos a tener una plática una charla acerca de esta temática que ya se ha platicado alguna vez en el canal y que muchas personas me hicieron llegar que tenían necesidades personales en torno a este tema a raíz de eso contactamos al padre luzón para que él nos pueda orientar más acerca de toda esta temática padre primero muy agradecido que se haya dado este tiempo yo sé que es una persona muy ocupada y que se dé la oportunidad de poder platicar con nosotros y con la comunidad realmente es algo que apreciamos mucho muchas gracias Es un gusto el poder compartir con las personas interesadas las cuestiones vamos la experiencia que la providencia ha hecho en estos años estos 20 años entre el 95 y el 2015 que con intervalos ha ejercido el ministerio exorcístico pero también por circunstancias al haber tenido más de 15.000 intervenciones exorcísticas pues claro eso me dio una experiencia que he querido aprovechar plasmándola en este manual me recuerdo cuando dejé de ser exorcista el obispo me pidió que formara a los exorcistas entonces me di cuenta que lo más necesario era que hubiera un manual porque no lo había y el gran problema es que cada vez que nombran a un exorcista pues le dejan el ritual y allá te las apañes esto es tremendo ¿no? porque eso puede causar un perjuicio muy grande a las personas empezando por los exorcistas sin experiencia pues tienen que enfrentar temas que son muy graves y que los demonios no perdonan entonces bueno pues ese es el punto que me pareció y por eso pues aproveché pues que bueno yo siempre me he dedicado a la docencia aparte de que en mi familia pues hay una gran tradición docente mi padre era encargado de cátedra penal mi hermano es cátedra penal otra hermana también es titular veterinaria en fin que hay una y yo mismo pues estuve dedicándome a la enseñanza de la filosofía en los años en que todavía no me había alcanzado la vocación al sacerdote que me vino ya pues después y por tanto pues siempre luego he seguido con la enseñanza de la antropología teológica pero claro eso te crea una mentalidad la docencia y que hace que las experiencias sobre todo si tú eres filósofo estás acostumbrado a racionalizar todas las experiencias que vas teniendo en la vida y eso me parece que es positivo porque pues hace que te cuestiones muchas preguntas yo además tuve la bueno el tesoro que me parece que ha sido medida dedicar seis años a fichar de manera sistemática todo el corpus tomista de santo tomás de aquino no el corpus tomístico sino de santo tomás de aquino directamente en su lengua durante seis años cuando me dedicaba a la filosofía y digo que es un tesoro porque es el autor que sigue el método dialógico esto no lo hacen otros entonces el método dialógico significa que sobre cada tema que se pueda plantear él siempre primero hace un estatus cuestiones una recopilación de qué se ha dicho en la historia de la humanidad sobre este punto segundo plantea la respuesta que al respecto da la escritura y los padres de la iglesia y después él da una respuesta personal y a continuación responde a cada una de las objeciones entonces es un tipo tomás de aquino que te abre la mente de una manera espectacular porque te lleva a entender, a escuchar a todos los que se hayan planteado estas cuestiones y a refutar, a dialogar, a sacar lo positivo, a refutar lo que le parece negativo en fin, ha sido una experiencia muy importante y que a mí quien me iba a decir la iglesia lo denomina el doctor angélico no porque él fuera angélico, era un personaje corpulento que pasaba mucho hambre por lo corpulento que era y entonces no era nada angélico pero es el que mejor ha tratado a los ángeles la explicación de quiénes son, cómo son, cómo actúan, qué pueden hacer, qué no pueden hacer y eso sirve tanto para conocer a los ángeles santos como a los ángeles caídos en que son la tercera parte de esas miriadas angélicas creadas por Dios pues la tercera parte, dice el apocalipsis, cayeron y rechazaron el plan de Dios yo no sé si es que esto es normal pero yo veo aquí un montón de mensajes que van saliendo en la pantalla no sé si eso será normal o no las personas comentan pero ya saben que mientras estamos en el diálogo los mensajes los dejamos aparte como además a mí me salen en vertical o sea me salen en sentido ladeado pues no puedo leer tampoco puedo dar respuesta a esas cosas bueno, lo que quiero decir es que esa mentalidad racional propia de un filósofo hace que cuando luego me alcanza la vocación y me dedico también a la teología, a la antropología teológica pues me ayudara, me sirviera para cuando me planteo hacer un manual poder aprovechar las experiencias y presentarlas de una manera orgánica, ordenada un discurso que tenga su lógica y de ahí salió este libro de las seis puertas del enemigo que ya está en inglés, por cierto ya desde hace un año está distribuyéndose por todo el mundo en inglés que le quiero comentar que lo mandé a pedir desde hace unas semanas, padre pero como tienen ciertos problemas de envío aún no ha llegado pero para la gente que lo quiera buscar hay varias ¿desde qué país me está hablando usted? desde México desde México bueno, yo lo que recomiendo lo más práctico es dirigirse por correo electrónico directamente al exportador y pedirlo porque a veces si uno entra en la página web del libro que es www.lasseispuertas.com pues va uno a comprar y entonces ahí te aparece venta internacional y entonces los exportadores el grupo Naui que es el que está hay dos grupos que exportan pero el primero es el que más se ocupa pues ese grupo estaba distribuyendo el libro en todas partes de Hispanoamérica de Estados Unidos de muchos sitios entonces es cuestión de preguntarles qué es lo más práctico y lo más económico además luego, hombre uno puede también pues mirar en la plataforma buscalibre.com la plataforma Amazon del país donde uno está y ver pues precios porque dentro por ejemplo de Amazon pues hay un señor que lo está hay un grupo que lo está vendiendo a 20 dólares otro lo está vendiendo a 18, otro lo está vendiendo o sea que ya depende es cuestión de mirar un poquito pero sí, sí no es nada difícil conseguirlo y desde luego ya digo ya un precio razonable porque a veces hay plataformas que te ponen te lo venden te cobran tanto por el transporte como por el libro lo cual me parece un disparate entonces el exportador pues el grupo Naui pues lo puede facilitar perfectamente Ah, le agradezco la información todos los que nos están escuchando y estamos rumbo a 200 personas que están en este en vivo les agradezco que estén aquí les comento que yo ya comencé aunque no me ha llegado el libro comencé ya a recopilar información se los recomiendo ampliamente el manual del padre ya estuve leyendo porque en la página se pueden descargar estos PDFs en diferentes idiomas y te da una orientación acerca de lo que trata pero también hay unas conferencias del padre donde adelanta un poco de qué trata este libro y créanme es una información que es necesaria para todos ustedes que han estado aquí y este tema les interesa padre una duda para entrar un poquito en el tema nos pudiera en la página web del libro ya que lo ha comentado la página web del libro lasseispuertas.com en el apartat tiene varias pestañas el apartado seis puertas aparecen siete vídeos que resumen el libro ah perfecto aparecen seis PDFs con las oraciones del libro en español en inglés en francés en portugués en italiano y en coreano luego aparecen dos oraciones para reconciliar a los niños abortados y malogrados luego aparecen las oraciones del libro grabadas en audio y en vídeo para facilitar el que uno pueda ir manejando el carro y haciendo la oración correspondiente y luego pues aparecen también alguna que otra entrevista sobre el tema este de las seis puertas entonces bueno pues ahí pueden encontrar la información básica para aclararse porque luego ya pues cuando lean el libro el libro es muy asequible la traducción al inglés también ha salido muy bien gracias a Dios que ha sido revisado revisada por dos personas de Estados Unidos una mexicana que vive en Estados Unidos en Tucson Arizona y otra estadounidense pero que habla conoce muy bien el español y bien y ha quedado una traducción bastante bastante muy fiel al texto y luego desde el punto de vista literario pues es inglés no british sino inglés estadounidense no es el inglés de Shakespeare que es muy abstracto es muy filosófico sino es un inglés más asequible el que se habla en Estados Unidos padre pudiera por favor comentarnos de esta línea que usted conoce abiertamente de este tema ¿qué es una posesión? bueno la posesión es uno de los siete ataques extraordinarios que los demonios cuando se les da poder pueden interferir en las personas a ver cuando Adán Eva cuando uno lee la Biblia en la primera página explica que Dios fue creando el mundo y que era todo muy bueno solo hasta la tercera página del capítulo 3 aparece la serpiente una manera muy gráfica muy simbólica de explicar cómo sinuosamente se entromete los demonios en nuestras vidas y tentó a concretamente el jefe de todos ellos Satanás tentó a Adán y Eva entonces y cuando ellos les abren las puertas entra el mal en el mundo entra la muerte Adán y Eva eran inmortales entra la enfermedad entra el sacrificio en el trabajo no el trabajo el trabajo es participación del poder creativo divino sino el sacrificio en el trabajo el sufrimiento en los embarazos en el parto el machismo buscarás con algo de un marido y él te dominará Caín mata a Abel ya Adán y Eva ya no se hacían el uno del otro tuvieron que vestirse son de una manera simbólica que es un lenguaje veritativo popular pero veritativo que transmite como se hacía en aquellos en aquellos tiempos no las genealogías las en las mitologías para explicar el origen de las cosas en las distintas culturas pues también va transmitiendo una verdad revelada de una manera muy fuerte muy simbólica pero muy fuerte y muy clara entonces ahí se explica que el mal entra porque Dios nos ha creado libres y somos criaturas personales entonces si nosotros le damos poder a los diablos ellos se lo van a tomar porque lo único que consuela a los demonios son los seres más crueles de la creación es fastidiar mal de muchos consuelo de tontos dice el refrán pues ellos se consuelan fastidiándonos son las criaturas más tristes en la el ABC de la psiquiatría es agresividad síntoma de tristeza entonces los seres más agresivos más crueles son los seres más tristes porque ontológicamente han rechazado su ser fueron creados por amor y para amar y ellos nunca han querido experimentar el amor de hecho se ponen atacados cuando en un por ejemplo en un exorcismo una esposa que besa a su esposo que está en trance es que no lo soportan es que se ponen como 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 panteras o sea en cuanto hay la más mínima expresión de amor de una esposa a un esposo o al revés un esposo a un esposo no lo soportan no lo soportan es algo que es superior a sus fuerzas ¿no? entonces a ver Dios ¿por qué permite estas cosas? porque nos ha hecho libres y tiene dos opciones o acabar con el mundo para que no exista la libertad y entonces ya no haya más maldad o permitir el mal y eso sí lo que ha hecho es enviarnos a su hijo para ayudarnos a transformar a revertir el mal en bienes en algo positivo ¿no? entonces pues de ahí provienen las consecuencias del pecado de origen y de nuestros pecados personales que no toda la culpa la tiene nadie nosotros también somos pecadores y tenemos somos pecadores rodeados de pecadores tenemos a nuestro alrededor a gente que que son pecadores entonces todo eso les da poder a los diablos poder de dañarnos poder de de hacerlos mal entonces hay dos tipos de daños las consecuencias ordinarias del pecado que es la muerte la enfermedad el sufrimiento en el trabajo la propensión al mal etcétera y las acciones extraordinarias que son la infestación de lugares donde hay una presencia maligna o que hay una presencia de muertos de difuntos también puede darse segundo la infestación de amuletos de objetos de los que se sirven los demonios para atacarnos pues un atrapasueños un tatuaje una pirámide un búho las estrellas satánicas que son las de cinco puntas la estrella de David de El Salvador son de seis puntas la estrella luciferina es esa la que utilizaba Salomón cuando cayó en el ocultismo cuando se echó a perder el rey que empezó bien el rey de la ciudad que empezó bien y acabó fatal se había casado con mil mujeres setecientas hijas de reyes y trescientas concubinas que eran mujeres secundarias y todas ellas no judías lo cual lo prohibía terminantemente la ley de Israel y la ley de Mosés y no hizo caso y claro esa lujuria le llevó a freír a impuestos a admitir los cultos idolátricos a freír impuestos a su pueblo al final de su reinado y aquel reino se dividiera las once de las doce tribus se van abandonan a su hijo a Roboán se van con Jeroboán que es el que había dirigido la construcción del templo y una tribu en atención a su padre David queda que la tribu de Judá le queda a este hombre le queda a Roboán al hijo de Salomón bueno pues eso estrellas de cinco puntas objetos satánicos que son aprovechados por los demonios y que puede ser un piercing que puede ser una y que yo me he encontrado cosas verdaderamente pintorescas a través de esos objetos luego la infestación de plantas y animales a los que se les echa un hechizo y de pronto un animal se pone en contra de su dueño la mascota o una cosecha que se echa a perder de la noche a la mañana inexplicablemente y luego hay cuatro tipos de afecciones extraordinarias personales que de menos a más son la vejación capítulo primero del libro de Job la opresión o influencia que es más íntima la vejación es externa son faenas golpes etcétera la la vejación es externa la por ejemplo palizas que le pegaban a San Juan María Vianney a San Pío de Pietrelchina por las noches luego la influencia u opresión que es algo más íntimo es una enfermedad es un fracaso es una ruina es una recurrencia en que todo te sale mal es más índio por ejemplo lo que le pasaba a madre Teresa de Calcuta que estaba en el hospital y el médico que era cristiano vino el arzobispo de Calcuta a visitarla y le dijo mire monseñor la analítica de la madre es esta es perfecta su cuadro clínico ya la ve usted que es lamentable esto no es normal y cuando una cosa no es normal es paranormal llame usted a su sorcista ya no estaba poseída pero ella tenía una opresión diabólica le rejaron y mejoró muchísimo claro luego el tercer paso es la obsesión diabólica que hay de dos tipos intelectual o afectiva afectiva por ejemplo un amarre que se hace un trabajo para destruir un matrimonio para conseguir el favor afectivo de una persona y la obsesión intelectual que a mí me han llegado por ejemplo casos de muchos psiquiatras que le dijeron al paciente mire lo que usted tiene es rarísimo a todos mis pacientes que tienen un TOC les doy esta medicación y en cuatro meses los estabilizo y usted no responde a ninguna medicación además sus obsesiones son muy raras no son las normales de la gente vaya usted un sacerdote por eso me han venido gente con esa obsesión o sea que la obsesión puede ser o intelectual o afectiva ¿no? y finalmente la posesión que es que en determinados momentos los demonios suelen ser siempre varios nunca va ninguno uno solo van varios suelen estar relacionados con los defectos de la persona pues los demonios toman posesión a través de determinadas partes del cerebro del cuerpo de la persona si la posesión viene del inconsciente de la etapa fetal y los primeros meses de vida extrauterina el interesado cuando entra en trance es consciente pues su consciente está libre es consciente de lo que le pasa pero no puede controlar su cuerpo luego si la posesión viene del subconsciente que son problemas que hemos tenido en la vida y que no somos capaces de llevarlos y los relegamos al subconsciente también el interesado es consciente de lo que le pasa en la posesión pero no puede controlar su cuerpo en cambio si la posesión es por algo que ha sucedido en su vida consciente el interesado pierde la conciencia cuando entra en trance entonces pues eso es es uno de los y todos ellos deben ser tratados en la iglesia por los exorcistas la pena es que como no hay mucha formación pues por eso escribí este manual como no hay mucha formación pues a los que no cuando no ven la niña del exorcista le dicen tú no tienes nada y eso es una faena muy grande porque si una persona va al exorcista antes ha pasado por el terapeuta por el psicoterapeuta por el psiquiatra ha ido al curandero ha ido a todo tipo de historias rollos malos y cuando vaya en último recurso al sacerdote es porque está y que no consigue nada entonces que un sacerdote en lugar de respetar su sufrimiento le diga tú no tienes nada hombre mire usted no me haga simplificaciones fórmese usted aprenda un poquito de oficio y no diga que porque no ve la niña del exorcista que no tiene nada que muchas veces claro yo me he encontrado por ejemplo los simonios son muy poderosos y se esconden y me he encontrado por ejemplo me acuerdo una chica que me vino y yo me di cuenta que ella percibía unos olores que solo perciben los poseídos y entonces dije esta tiene algo pero no daba la cara le rezaba y no daba la cara estuve un año todas las semanas haciéndole no un exorcismo porque no se hace exorcismo hasta que no se manifiestan haciéndole una oración de liberación muy potente y no daban la cara y yo decía aquí hay algo y al cabo de un año un año todas las semanas 50 o 50 y pico oraciones de liberación pues al cabo de un año el día de la Virgen de las Nieves el 5 de agosto el Espíritu Santo me pone en el corazón pregunta y entonces pues en el nombre de Jesús dime quién eres y sale se empieza a chillar un demonio le pedí el nombre me dijo el nombre y lo eché a continuación digo aquí hay más y así hasta siete y cuando hubieron salido siete después de decir sus nombres y de chillar todo lo que pudieron ¿cómo podían estar escondidos sin soltar prenda tanto tiempo? y apareció el octavo que era el causante de que estuvieran mudos que era el demonio mudo que decía Jesucristo en el Evangelio aparece que ese demonio solo sale con mucha oración y mucho ayuno y por eso tardó tanto en dar la cara pero los demonios son muy potentes claro que un exorcista porque no vea en unas cuantas en una oración o dos oraciones no vea signos tal hombre si la persona viene porque dice que le pasan cosas graves respeta claro respeta su sufrimiento padre espera y se pungente una duda ¿cuáles son los signos? le quiero contar así nada más un contexto este canal todo inició con otro canal en el que contábamos historias resulta que hace muchos años yo conocí una persona que vivía en una casa infestada entonces la invité para que contara las anécdotas qué fue lo que ocurrió ahí cómo había sido esa vivencia por qué nunca se fue del lugar y me empecé a dar cuenta que había patrones muy repetitivos los seres humanos se adaptan inclusive a las cosas más negativas y las dejan pasar y entonces el canal empezó a crecer mucho más allá de las historias de terror porque muchas personas a nivel mundial empezaron a decir oye a mí me pasan cosas similares y me daba mucha pena hablar de esto entonces se transformó esto como en un foro en el que las personas les di un espacio para que pudieran cortar y externar a raíz de eso hubo personas que me contactaron y empezaban a enviarme situaciones de unos meses para acá ha incrementado mucho esta situación que me dicen oye yo creo que estoy viviendo casos similares a posesión y yo les dije espérense porque se sabe yo en las entrevistas que he visto de usted los libros que he leído del padre amor sé que es un caso es raro o sea muchas de las personas que van creyendo esto muchos de ellos pueden ser que tengan más bien una situación psiquiátrica realmente es algo que se tiene que hacer como con pinzas del diagnóstico me gustaría saber desde desde su experiencia cuáles son los signos y síntomas que ya les hablo a la población que es un bueno ve y revísate o sea y cuál sería el protocolo a seguir esa pregunta es muy interesante porque a ver el ser humano es una unidad de espíritu psique y soma la psique y el soma constituyen el cuerpo no es que el espíritu humano utiliza un cuerpo como dice la ideología de género dice Descartes como dicen los platónicos como dicen los espiritistas no somos cuerpo el cuerpo no es una prótesis es un constitutivo de mi personalidad mi espíritu no es como el de los ángeles que pueden utilizar un cuerpo pueden influir en el cuerpo no no mi espíritu está corporizado yo no puedo conocer ni puedo expresarme sino a través de mi cuerpo ok entonces qué es lo que qué es lo que sucede pues que es importante darnos cuenta de que hay una unidad y que los problemas pueden manifestarse en cualquiera de los tres niveles de la persona hay gente como me decía esta mañana un psiquiatra a base de machacar su cerebro puede adquirir una enfermedad mental que necesite una medicación y que ha destrozado su cerebro por su soberbia por su autosuficiencia por cosas actitudes que ha tenido que le han hecho ha forzado la máquina y han hecho que esté fatal es decir lo espiritual puede tener una repercusión en lo somático o en lo psíquico entonces siempre para ver un problema hay que analizar desde las tres perspectivas y hay que tener una actitud integradora el gran problema de la psiquiatría y la psicología del siglo XIX siglo XX es que adoptaron una postura excluyente excluyeron la existencia del espíritu y entonces al excluir la existencia del espíritu han dejado de contar con la dimensión más determinante del ser humano que más le puede ayudar a curarse porque es verdad que hay que ayudar a dar las pautas psicológicas para que cambie determinados patrones es verdad que en determinados casos hace falta una medicación pero lo más importante es que si esa persona actúe con rectitud o va en contra del software de su naturaleza entonces se cambia se carga el hardware cuando tú no respetas el software te cargas el hardware y al final pues aquello no funciona entonces los para discernir cuando hay algo de tipo espiritual maligno extraordinario hay que ver qué es lo que está pasando cuáles son los signos cuáles son los síntomas tienen que ser cosas que no tengan una explicación natural pero ojo viene entendido que como somos una unidad pueden dárselas dos cosas a la vez que una persona tenga un problema psicológico o psiquiátrico y al mismo tiempo tenga un ataque maligno entonces cómo sé yo si además hay un ataque maligno por unos síntomas que voy a decir ahora pero no olvidemos que las cosas van juntas el Papa Francisco que tiene bastante experiencia de esto y que hasta el punto de que los obispos de Estados Unidos le han publicado un libro que se llama Repuking the Devil reprendiendo al diablo en inglés no está traducido en que recogen las catequesis de Francisco sobre el combate contra Satanás y y el Papa que tiene experiencia yo por ejemplo he atendido a una paciente que él la había diagnosticado él cuando estaba de arzobispo de Buenos Aires pues la diagnóstico le dijo vaya Bancuso le dijo Bancuso ya ha fallecido era un benemérito exorcista de Río de la Plata un tipo con una experiencia estupenda y muy gracioso además muy buena persona y entonces pues está la actitud de tener o sea el Papa tiene experiencia cosa que se le dio por ejemplo cuando estaba imponiendo manos a enfermos le pusieron a una persona que estaba poseída que no estaba enferma estaba poseída pero en una silla de ruedas acompañada por un sacerdote inmediatamente saltó y el Papa ni se inmutó otro habría salido corriendo claro o había dicho a la Guardia Suiza lleven salte pero ni se inmutó le aguantó la manifestación imponiéndole las manos rezó sometió al maligno y cuando ya se hubo calmado pasó al siguiente sin pestañear o sea se le nota que tiene experiencia sobre estos temas y bueno entonces él todos los años la penitenciaría apostólica hace un congreso sobre fuero interno es un dicasterio de la sede romana entonces en ese congreso ese año era psique espíritu y el Papa dio un discurso y les dijo uno de los defectos más frecuentes que cometen los curas es descartar que pueda existir algo espiritual por el hecho de que exista algo psíquico psicológico o algo psiquiátrico ya no teniendo en cuenta que los demonios son perezosos tienen todos los pecados capitales son perezosos y aprovechan la fragilidad psiquiátrica la fragilidad psicológica de la persona para atacarla también espiritualmente pongo un ejemplo muy frecuente que van a un brujo encargan un trabajo y hacen un maleficio a una familia para destruirla entonces curiosamente el que resulta poseído de todos los miembros de la familia es el más sensible más vulnerable psicológicamente ¿por qué? porque para los demonios es lo más sencillo una persona con un fortaleza psicoespiritual es más resistente a que puedan si no han hecho barbaridades a que puedan poseerlo pero una persona con una vulnerabilidad tiene mucho más fácil el poseerlo entonces por eso hay que discernir y hay que ver y decir bueno esta persona tiene unas actitudes psicológicamente erráticas tiene un trastorno de personalidad es un narcisista de libro es una persona que hay que hacerle ayudarle a que cambie todo eso porque está destruyendo su matrimonio a sus hijos a todo el mundo es insufrible etc a lo mejor incluso necesita una medicación para bajarle porque está con una ansiedad muy grande o a lo mejor no basta una psicoterapia etc pero pero desde luego hay que ver también si hay síntomas preternaturales preternaturales en latín fuera de lo natural ya preternaturales ¿qué síntomas son esos? primero el más importante es la aversión visceral a lo religioso o sea si una persona se tiene problemas psicológicos y tal pero además hay una aversión visceral a lo religioso es decir cuidado ok cuidado porque a lo mejor además hay algo tal bien segundo conocer cosas ocultas a los demás yo me he encontrado estaré haciendo un exorcismo y de pronto el 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 conseguido decir no no que no venga esa persona que no venga esa persona y es que estaba viniendo acercándose un sacerdote o un alguien cercano a esa persona que el demonio le tenía mucho miedo entonces ¿cómo sabía que venía esa persona? no lo sabía porque es el demonio si no no lo sabe y efectivamente apareció en pocos segundos desconocer cosas ocultas me acuerdo un psiquiatra que me trajo a una chica y le digo oye usted ¿por qué te trae esta paciente? y dice pues mire porque la enfermera salió corriendo y me dejó a mí con todo el problema entonces tal y esta chica yo agarré un objeto que ella no conocía que estaba en una cajita y le dije ¿qué tengo aquí? y me describió describió con pelos y señales el objeto que tenía en el anverso en el reverso mire esto no es normal vamos a ver efectivamente el refe y tenía una posesión de caballo bueno este mover cosas a distancia que no puedes hacerlo tú pues un ser humano tiene que utilizar su cuerpo para poder mover algo levantar con una fuerza fuera de lo común un niño un anciano decrépito que te levanta una mesa de roble con una mano como si fuera una goma de borrar levitar ok que pronto empieza a levitar o se te sube por las paredes ya y entonces ¿usted le ha tocado ver padre alguien levitando o sí sí claro que me ha tocado lo que pasa es que yo en cuanto empieza a levitar o empieza a subirse por las paredes en el nombre de Jesús te ato y te amorbazo ok entonces lo ato y hago que vuelva en el nombre de Jesús vuelve a la camilla vuelve a la camilla y repites el mandato tres veces el nombre de Jesús y obedece o sea no hace falta hay exorcistas que son muy aficionados a pues a sujetar a la gente a atarla bueno atarla sí ponerle una sábara que es una manera tan delicada para que no puedan moverlos bien eso está muy bien para el primer momento pero lo que hay que hacer es atar con el poder de Satan ok me contaba un sacerdote africano que me decía no no yo creo en esto porque es que en África lo hemos visto mucho este era de Benin y se me acuerdo en mi publica un señor que empezó a dar vueltas hacia Monteletas y fue durante un kilómetro y medio entonces el sacerdote le decía quieto y entonces se paraba a los dos segundos de haberle dado la orden ya se consideraba eximido de obedecer y seguía dando vueltas hasta la siguiente orden bueno son cosas que no tienen explicación natural si una persona vomita una masa de barro tamaño calabacín ¿no? pues dices tú hombre como le dije hace unos años el papa mandó una carta a todos los obispos del mundo pidiendo que por favor de por favor atendieran a la gente que en Roma estaban hasta la coronilla de denuncias a obispos que no creen en esta cosa y entonces pues en Cataluña los obispos de Cataluña nombraron a varios exorcistas dióceses que no tenían y se enteraron los de la televisión catalana la llamada TV3 y dijeron escolti a ver si es que ahora va a existir el demonio y decidieron hacer un programa sobre el particular y el marido de una sobrina mía trabaja en esa televisión y les ofreció le digo mira el tío de mi mujer ha sido sordista muchos años y tal y entonces ahora no lo es pero puede orientaros y puede ayudaros si queréis y tal me llamaron queramos en que sí por teléfono pues intervino antes de intervenir yo intervino un psiquiatra que me explicaron que era furibundamente antirrelicioso que estaba diciendo que esto es un fenómeno de desdoblamiento de personalidad y cuando me fue a entrevistar el periodista le dije mire disculpe antes de que usted me pregunte nada yo sí quería manifestar una cosa que no soporto el intrusismo profesional zapatero a tus zapatos que un psiquiatra se ponga a decir que estos son fenómenos de desdoblamiento de personalidad por favor que no hable de lo que no sabe y le puse ese ejemplo si una mujer vomita en este tamaño calabacio o una persona vomita 13 ranas en la primera arcada 7 vivas que salieron 7 y 3 la tercera arcada ya en el inodoro pues esto ¿qué tipo de desdoblamiento de personalidad es? y me dice el periodista Ascolti si se pone usted así digo no ¿cómo quiere que me ponga? es decir yo voy a hablar de lo que sé que es de las cosas espirituales y discernir los fenómenos espirituales y no me voy a meter en el ámbito psiquiátrico ni psicológico porque no es mi misión aunque supiera no es mi misión y por tanto le ruego a ese señor que se meta en lo que sabe en los fenómenos psiquiátricos pero que no se ponga a pontificar de lo que es entonces pues eso hay unos síntomas hablar por ejemplo lenguas lenguas arcaicas lenguas desconocidas para el interesado hablar perfectamente que tú le preguntas en griego le preguntas en latín y te responde perfectamente claro o es alameo entonces claro eso es sospechoso normalmente normalmente siempre esperamos a que haya dos o tres síntomas a la vez no porque aparezca uno ya no no en general yo por lo menos y los exorcistas en general suelen ser muy cautos no están predispuestos a aceptar que aquello y bueno pues ahora mismo teniendo en cuenta cómo se ha secularizado la sociedad se ha alejado de Dios pues han ido creciendo porque en las culturas no cristianas había el demonio campaba a sus anchas y había muchos poseídos las culturas cristianas no porque el sacerdote tiene el poder sobre los demonios y no hay cosa que soporten menos que hacer el ridículo pero como la sociedad se ha apartado pues han ido creciendo en mi experiencia los años que estuve de esos 15.000 intervenciones aproximadamente son más pero bueno por decir un número tal que además como los voy a iba anotando cada día que venía y que no pues de esas intervenciones podría decir que la quinta parte o sea el 20% eran poseídos ok el resto eran otro tipo de afecciones pero ojo que hay que tratarlas también claro porque una persona abejada sufre muchísimo una persona oprimida que fracasa en todo que en una ruina no consigue casarse no consigue que lo contraten un trabajo tiene un expediente brillantísimo y al final no remata al final no remata y no lo contratan y cosas que son pues te retenecen te sufre muchísimo una persona obsesionada una persona atrapada emocionalmente por alguien y todo eso son sufrimientos o la familia correspondiente que ha sufrido que de pronto como me vino un día una señora muy muy que estaba alejada de la práctica religiosa pero vino con sus hijos y a decirme que quería que les rezara digo ¿y por qué? dice porque mi marido se ha ido con otra y dice señora eso no entra dentro de lo preternatural eso es un adulterio que es una cosa pues dice no padre no es que no me he explicado bien es que usted no sabe con quién se ha ido y me enseñó la foto y claro la foto era la antilujuria no había explicación humana a que un señor de las características de ese que era un autodemontista ocupaba un cargo importantísimo en una entidad muy conocida en el país bien parecido y tal que se fuera con esa mujer con todos los respetos para la pobre mujer pero que no era es que era bruja entonces bueno pues y dice ¿y cómo hemos sabido que esto era era algo especial? porque hemos empezado a rezar hemos mirado en internet nosotros no sabíamos esto de rezar pero hemos mirado ¿qué se puede rezar? el rosario y empezaron a rezar el rosario y a la semana apareció el tipo diciendo que no sabía que le había sucedido pero que era como si hubiera estado omnipulado son sufrimientos son sufrimientos muy grandes usted tenía que ver a esa señora que por cierto era cuatísima y a los hijos que eran unos chavales adolescentes que estaban haciendo lo fatal viendo como su padre se le habían tirado la pinza que decimos acá se le habían cruzado los cables y que se había ido con aquella señora ¿no? entonces hay que atender todos los casos y hay gente que solamente se fija si ve la niña del exorcista entonces tal y si no hombre no hay que atender todo y para eso lo que hay que hacer es decirle todo es de la gente que ha atendido a la gente oye que estaba psicológicamente yo me he dado cuenta que estaba mal pero aparte de lo psicológico había unos signos espirituales clarísimos de que había un ataque espiritual de preta natural entonces pues hay que cada uno a su terreno la gente le sugería mira debería ser una psicoterapia adecuada y pero al mismo tiempo necesitas oración espiritual de liberación y de sanación y bueno o sea que cada uno a sus zapatos zapatero a tus zapatos padre tres preguntas sobre lo que nos acaba de platicar y después una cuestión de protocolo la primera como ya se ha difundido digo creo que había ido muy buena difusión en torno a estos libros escritos por exorcistas que ya hacen una división de todo lo que ha traído Hollywood que es o sea como esta película que intentaron hacer del padre amor que no pues no tiene nada que ver realmente con la vida de él y es algo totalmente hollywoodense pero están los libros del padre amor que son muy interesantes porque yo les he dicho a la gente a mí me encantan esos libros porque los disfrazó en un pedacito como si fueran historias terroríficas y realmente esa es toda una cátedra espiritual de lo que debes de lo que debes y no debes de hacer he escuchado mucho por relatos de algunas personas que hay personas que creen que una forma de descubrir si la persona está poseída es diciendo no recuerdo exactamente qué frase en latín y que te debe de responder mea culpa ¿ha escuchado algo de esto y quién nos pudiera decir acerca de esto padre? pues no pero no lo he escuchado pero bueno sobre ese tipo de son simplificaciones porque los demonios son muy inteligentes y no porque tú digas tal cosa pues va a entrar al trapo y aparte de que mienten muchísimo en ocasiones se disfrazan de ángel de luz como dice la primera carta a Corintios me parece que es 11 algo del capítulo 11 entonces se disfrazan de ángel de luz para confundir a la gente entonces pues claro hay que tener mucho cuidado por ejemplo en el ritual en las prenotandas en las instrucciones previas pues te dice que hay que dar mucho cuidado con eso de dialogar con los demonios es el Papa una de las cosas en las que más insiste y yo en eso le he hecho caso siempre porque es que es verdad o sea yo que voy a andar preguntándole al padre de la mentira gente más que habla y dice no si tú le obligas a decir la verdad sí pero ellos son maestros de la restricción mental te pueden decir una verdad enmarcada en un contexto que te induce a la confusión entonces yo no me dedico a dialogar y creo que se debe hacer dialogar con los demonios y darles protagonismo en nuestras vidas sino lo que hay que hacer es el sacerdote le debe mandar que se vaya y ya está y dejarse de historias entonces bueno ya le digo que son muy mentirosos y son maestros de la restricción mental por eso por ejemplo yo siempre a los sacerdotes cuando le digo mira cuando vayas a hacer una oración de liberación vayas a San Marcos porque cualquier diácono o cualquier sacerdote sea presbítero o obispo tiene por la ordenación el poder de hacer una oración de liberación mandando los demonios que se vayan pero hay que mandar bien porque si tú le dices vete sin más el diablo dice si me iré te obedeceré cuando me dé la gana porque no me has dicho cuando me tengo que ir tienes que decirle cuando vete ahora segundo si tú dices vete ahora y no le dices a dónde vale se le pone al lado y se te queda al lado tienes que decirle a dónde retante los pies de la cruz de Cristo tercero tienes que decirle vete ahora a los pies de la cruz de Cristo pero no le dices el modo cómo tiene que irse sin interactuar con ningún otro espíritu de su misma naturaleza él puede decir a otro demonio tómame el relevo y no significa que ha pasado aquí que sigue habiendo este problema hay que mandar bien hay que mandar cómo cuándo y a dónde entonces si mandas adecuadamente y no hay una contraorden por parte de la Virgen que a veces te dicen no me puedo ir no te puedo obedecer siempre que le preguntas y por qué dicen porque ella no nos deja marcharnos hay veces que los demonios quedan atrapados en el cuerpo de la persona están deseando irse o están sufriendo muchísimo porque ya ha avanzado mucho la liberación la persona en cuestión está rezando y entonces cada vez que rezan ese cuerpo que están ahí atrapados a los demonios sufre que se queman ya como si estuvieran en las chamas del infierno entonces quieren irse pero a veces la Virgen no los deja y cuándo sucede eso cuando hay presuntos implicados que se pueden convertir con esas oraciones entonces la Virgen espera le pide a esa alma que tenga un poquito paciencia para que se salve por ejemplo el que le ha hecho el maleficio y no se vaya al infierno para que ese abuelo masón que te consagró a Satanás y que está en el purgatorio a lo mejor porque se arrepintió en el último momento sufriendo muchísimo pueda liberarse de esa atadura porque a lo mejor hay alguien del entorno yo por ejemplo conozco un caso ahora mismo allá que hable usted de México no voy a decir la ciudad pero una persona que un familiar le hizo le ha hecho un hechizo y lo ha destruido una persona muy famosa en el país y lo ha destruido totalmente vive en la indigencia y entonces a veces me pregunta padre ¿por qué se retrasa tanto? llevamos un año y pico con estas oraciones y digo mira porque yo creo que esta persona cercana a ti que está en el origen principal de tu problema el señor quiere intentar que se convierta y que no se condene porque es que lo que está haciendo es criminal que es terrible entonces pues a veces el señor sabe que todavía hay posibilidad y entonces retiene en su misericordia la liberación lo que hace es ayudar a la persona que sufra cada vez menos pero no les deja marchar hasta que no se ha liberado a lo mejor el responsable de esa de esa posesión padre mencionó los síntomas acerca de que usted vio a esta poseída que percibía ciertos olores ¿qué olores eran? ¿es algo que se puede saber? bueno son olores especiales olores fétidos olores que estás en un sitio donde no hay nada nada putrefacto ni nada sin embargo ellos perciben la putrefacción perciben la muerte entonces cuando una persona percibe eso no es ella la que lo está percibiendo es el demonio que tiene en su cuerpo el que lo está haciendo que ella perciba tenga esa sensibilidad extra natural fuera de lo natural que ella por sí no pueda ver porque yo estoy allí y veo que no percibo nada de eso y ella sin embargo se lo está percibiendo y eso es muy frecuente en las personas que están poseídas pues que tengan ese tipo de olfato ok ok en la vejación cuando llega a ser este tipo de vestidas del demonio tengo una duda si existieran varias personas en un lugar y pasa esta vejación todos serían testigos de esa o solo lo percibe la persona a la que va dirigida a este ataque no 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 cuando hay una vejación como es contra el cuerpo eso lo ve todo el hijo de vecino por ejemplo está uno en la última que me contaron iba uno por la M40 la M40 es una de las rondas de circunvalación de Madrid ok y entonces de pronto en una de las entradas laterales había había retenciones un coche de pronto se pone en marcha y se empotra contra el sacerdote el coche del sacerdote que iba a hacer un ministerio del sacerdote lo destruyó le destrozó el coche y no pudo atender ese ministerio entonces hablando con la policía tal decía que yo no he pisado el acelerador que yo no sé qué ha pasado aquí que esto se ha debido estropear ahora ahora ha pisado y de pronto esto se ha lanzado como un descosido contra el coche de este senador entonces son eso lo percibió todos los que estaban alrededor todos eran testigos todos le decían a la policía mire esto es inexplicable pero además lo más inexplicable es porque el que lo había hecho el que es propietario del coche agresor pues él ni iba bebido ni había tomado droga porque le hicieron la prueba ni se veía que fuera un niñato que iba picado con otro y tal no un tío totalmente normal que de pronto el coche deja de estar bajo su gobierno y se empotra contra el coche del cura entonces eso lo percibe porque son fenómenos externos padre ¿cuál sería un protocolo para una persona que empieza a percibir que hay de este tipo de síntomas que dice no sé ¿a quién es la primera persona a la que tiene que recurrir o cuál es la secuencia a seguir desde su experiencia? lo que conviene si es una persona que tiene una vida espiritual y tiene normalmente la gente con vida espiritual suelen tener la prudencia de pedir consejo en estas materias que normalmente no somos doctores en espiritualidad y para eso pues hay gente más versada en esas cuestiones y que puede orientar si una persona tiene un acompañamiento espiritual y piensa que el consejero entiende de estas cosas porque por desgracia en el siglo XX en los seminarios no se ha hablado del demonio porque la teología como explicó Benedicto sabe que Benedicto siendo papa publicó un libro que uno dice ¿a qué viene que el papa con todo el trabajo que tiene además se pone a hacer un libro sobre Jesús de Natale y el papa explica en el prólogo que sí que lo ha hecho porque él es consciente de que el gran problema de la teología del siglo XX ha sido el racionalismo que llevó llevó a negar la existencia de lo espiritual y de lo sobrenatural y como consecuencia de que no existan los ángeles no existan los demonios no existan los milagros no se puede decir que Cristo sea Dios o si no hizo milagros como sé que si no expulsó demonios como sé que que es Dios entonces si no es Dios pues yo puedo cambiar el evangelio como dicen los obispos alemanes ahora podemos actualizar el evangelio en nuestro tiempo los tiempos de Jesús se veían con malos ojos la práctica homosexual pero ahora es una cosa normal en los tiempos de Jesús se veían con malos ojos el adulterio pero ahora es una cosa generalizada por tanto tenemos que adaptar el evangelio a los tiempos reales en lugar de adaptarnos nosotros al evangelio que es lo que tenemos que hacer entonces pues ese es el punto ese es el tema que hay que tener en cuenta o sea que cuando se ha perdido de vista el sentido espiritual como decía Benedicto por eso él publica ese libro para refutar a los que negaban la existencia entonces ¿qué pasa? en los seminarios pues no se nos ha hablado a mí nunca me ha hablado de estos temas ya nunca me dijeron que yo tenía el poder de sanar y imponiendo las manos eso me lo tuvo que explicar la virgen directamente que tiene en guasa la cosa el exorcismo empezó a levitar el poseído la madre que estaba al lado se le rompió el corazón yo no sabía lo que le había pasado pero a mí tenía muy mala cara señora ¿le pasa algo? me siento mal bueno pues vamos fuera les dije rezar unas ave marías y me salí con ella le impuse las manos pero le duele le tiene el brazo izquierdo le duele no, no, no me duele y digo pues qué raro es un infarto tal claro yo no sabía que podía ser un corazón roto entonces pues le dije descansé aquí volví al exorcismo pero yo no estaba tranquilo y volví a salir volví a imponer las manos y ella seguía pasándolo mal entonces suspendí el exorcismo el marido agarró el coche se fueron a urgencias y a las horas llegó un mensaje diciendo que la habían estabilizado afortunadamente que no había fallecido y bueno tres meses después me llaman diciendo que querían verme ¿para qué? se lo diremos personalmente y cuando llegan me dicen que a los 15 días de ese episodio se le manifestó la Virgen y Jesús quien habló fue la Virgen le dije mira hemos venido mi hijo y yo para que sepas tres cosas le dijo a la mujer que en ese momento estaba sola en la habitación no estaba ni la enfermera ni el marido ni nadie tres cosas uno que no has muerto porque yo detuve la enfermedad a través de la imposición de manos de ese sacerdote dos que a partir de ahora tu marido y tú os olvidáis de vuestro hijo el hijo era un prenda el hijo tenía orden de alojamiento de sus hijos y de su mujer el hijo sabía estar una droga el hijo en fin un desastre y os olvidáis porque si no vas a morir y no conviene que mueras ahora y tercero tenéis que ir a hablar con ese sacerdote para decirle lo que ha sucedido y que sepa que yo la Virgen quiero que imponga las manos a los enfermos y también en los hospitales cuando la Virgen se pone en una cosa en menos de un año el obispo me había nombrado capellán coordinador de un hospital de Madrid o sea cuando la Virgen se empeña pues bueno pues eso entonces me dijo me explicó todo eso y claro a mí nadie me había dicho que yo podía sanar con la imposición de manos yo pensé cuando hice eso espontáneamente pero le dándole a Dios pero que es que no murió por esa causa me acuerdo que a partir de ese momento el buquerellán fermo que le impongó las manos y estaba de vacaciones en Isla Cristina que es el segundo puerto pesquero de España en Huelva y el día de la Virgen del Carmen ya puede imaginarse que un puerto pesquero la patrona de la Virgen del Carmen estaba en la parroquia todo el pueblo los católicos los no católicos todo el pueblo estaba allí en la parroquia y entonces estaba un calor espantoso porque en Andalucía en julio-agosto hace un calor tremendo y de fruto de eso había una señora que estaba enferma pero quiso irle a cantarle a la patrona y estaba en el coro por lo cual todo el vapor todo el calor subía hasta el coro total que le dio un soponcio le dio un soponcio al acabar la ceremonia cuando estaba ya en la parte final y llamaron a la ambulancia a la a la ambulancia y y nada vino la ambulancia yo vi la la situación me desvestí salí pues ya había acabado la lo principal de la misa desvestí salí y fui a la ambulancia le pedí permiso al médico le importa que que le ore un poquito que es una mujer de iglesia y tal y dice no padre pero nos tenemos que ir porque la estamos perdiendo entonces subí le puse las manos un instante oré por ella y me bajé muchas gracias y a los tres días me viene el párroco Javier tenemos que hablar y digo que habrá pasado y me dice que sucedió el otro día en la ambulancia digo porque me lo pregunta y dice porque ha venido el médico que que estaba allí a decirme que quiere que tú vayas a las urgencias de su hospital a ayudarles pues digo pero hombre yo estoy de vacaciones y a ver me vuelvo a Madrid no me voy a quedar aquí y dice eso es lo que le he dicho y dice pero ¿por qué te ha dicho eso? y dice porque mire me dice me dice el médico cuando subió ese sacerdote y le hizo le rezó y tal pues estaba muriéndose entonces fue bajarse y de pronto todas las constantes se estabilizan se normaliza y digo está curada y pero por precaución me la llevé al hospital de Huelva y porque ahí en Isla Cristina no hay hospital me la llevé al hospital de Huelva la tuve en una observación y tal pero estaba curada entonces no sé qué es lo que hizo ese cura pero esta mujer que se estaba muriendo pues se sanó claro pero eso no lo enseña en los seminarios ya porque en el siglo XX la mentalidad es que no existe el diablo sí que el exorcismo fíjese en un diccionario de liturgia dice un padre jesuita el padre no me acuerdo como se lo tengo ahí en el libro lo podría mirar bueno este mejor decir el el milagro y no el santo bueno pues este un 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 padre dice que hay que vamos a ver está al principio del libro pero es eso decir que es entidades inexistentes entidades inexistentes que esto lo diga un liturgista sí de hecho en muchas ocasiones le he comentado a la familia del canal que el justo dentro de la iglesia católica hubo un momento Juan Bautista Cortés Juan Bautista Cortés en exorcismo y liturgia en el nuevo diccionario de liturgia de las paulinas de 1987 como dice Cortés jesuita entonces dice que esto que es no existe pero perdone que le interrumpí no no se preocupe les comentaba que tienen que discernir si se acercan a un asesor un sacerdote porque existen estas dos formas del acercamiento a este tipo de fenómenos desde una parte totalmente racional en la cual prácticamente lo mandan a que no existe y hay personas que realmente han tenido experiencias o como usted que fue nombrado exorcista y que han difundido a mí me le comento yo era yo creía que el exorcismo yo era mucho de esa creencia que era más cuestión racional entonces yo decía no a mí me suenan enfermedades malentendidas hasta que me topé hace poco hace ocho meses o nueve el trabajo de un psiquiatra que él ayudó unos exorcistas y entonces eso me hizo ver las cosas totalmente diferente y empecé a investigar y me topo que son hechos reales y desde ahí cuando se ve un trance no cabe la más mínima duda yo cuando los sacerdotes compañeros me decían pero esto le digo mira si tú quieres averiguar si esto existe o no ven un día eso sí ven habiéndote confesado porque como no te confieses te va a atacar entonces ven confesado y ven un día porque basta con que veas la situación para que te des cuenta que esto no tiene nada que ver con una cosa psiquiátrica pero absolutamente nada porque hay así adelante porque protocolo sí si uno el sacerdote con el que tiene confianza entiende de estos temas pues comentarlo con él para que él te preste los primeros auxilios esos autísticos que es que te hago oración de liberación que te enseñe que el uso de los sacramentales el agua la sal el aceite el incienso exorcizados los objetos piadosos exorcizados la medalla de san benito etcétera y que además te derive lo cual exorcista de la diócesis si no conoces a nadie a ningún ministro ningún diácono ningún sacerdote que entienda de estos temas lo que hay que hacer es ir directamente al obispado y si te dice ah es que no tenemos exorcista pues mire tienes la obligación de proveer por tanto nombre en alguien que me atienda ok y si no que me atiende el obispo porque el exorcista de la diócesis es el obispo si a ver cuáles son las atribuciones del obispo lleva un gorro que se llama mitra con dos cuernos el antiguo y el nuevo testamento el poder de la palabra segundo lleva una cruz pectoral que es lo que predica cristo tercero lleva un anillo en la mano derecha de esposo de la iglesia cuarto lleva un báculo y que es ese báculo es una serpiente acaba en forma de serpiente porque es el poder que cristo ha dado a la iglesia para vencer y arrojar a los demonios el que tiene la obligación de exorcistar es el obispo el puede hacerse ayudar por los otros atrotes a los que son hombres exorcistas pero el que tiene la obligación es el y por tanto si en la diócesis no hay otro exorcista que vaya a ver al obispo y diga de aquí no me voy hasta que usted no me vece ok ejercer presión si ya definitivamente no le están abriendo las puertas es el derecho que tenemos los fieles a ser atendidos si cristo dijo arrojaréis demonios en mi nombre y dad gratis lo que gratis habéis recibido lo que no puede ser es que seamos insensibles ante el sufrimiento humano y los seres que más sufren son los atacados por los seres más crueles de la creación que son los mismos demonios entonces por favor hay que acudir a alguien que al que atienda que atienda y ya está es que no tiene experiencia ni falta que hace tiene el poder sacerdotal que utiliza el ritual si no tiene posesión y necesita una oración de liberación pues que que busque y que pida oraciones de liberación que en el propio ritual vienen al final unas oraciones de liberación si no tiene experiencia que pregunte a algún sociista experimentado y ya está y si no que me escriba un correo en mi página web aquí esta de lasseispuertas.com pues que es la página web de este libro el libro de las seis puertas del enemigo bueno pues en la página web viene mi contacto y que me pregunte lo que necesite yo le mando todas las oraciones que necesite para hacer oración de liberación no hace falta gran experiencia lo que hay que hacer es no cometer imprudencia y no tener doble vida claro porque con el diablo no se juega con los diablos no se juega pero eso o sea que hay que y luego hay que saber una cosa que aparte de las oraciones que se reciban del sábado el diácono oraciones de liberación que se llaman exorcismos cuando se hace con un ritual oficial de la iglesia y se llaman oraciones de liberación cuando se hacen con oraciones privadas pues además de eso el interesado tiene que hacer unos protocolos personales tareas para casa que son cerrar las seis puertas lo primero vivir una vida cristiana segundo tiene que perdonar tercero tiene que abjurar de todo ocultismo cuarto tiene que abjurar del racionalismo que es el más difícil quinto tiene que combatir los maleficios recibidos hacer oración contra maleficios sexto tiene que hacer la oración de sanación emocional desde el seno materno y séptimo tiene que hacer la sanación intergeneracional hay que pedir por sus difuntos y cortar las consecuencias que los pecados graves de los de los antepasados se hayan podido tener en los esto es un tema que ha sido negado concretamente allí en México por un buen teólogo pero en ese tema pues está piensa que eso que es una cosa que no es católica que tal y no no lo que lo que es novedoso es la palabra el término salvación intergeneracional pero el contenido es de toda la vida empezando por el pecado original que es el primer pecado que se transmite a todos los seres humanos por generación como somos concebidos venimos con el pecado esa carga epigenética bueno pues en la biblia no se habla de otra cosa uno lee el antiguo testamento y están constantemente nuestros padres han idolatrado y ahora estamos nosotros padeciendo las consecuencias eso es constante en la biblia Ezequiel les dice oye oye que también vosotros habéis idolatrado no les eis la culpa a vuestros padres los padres comieron las gracias y los hijos tuvieron de entera no no que también vosotros sabéis esto y cada uno carga con lo suyo como también dijo Moisés en el siglo XV antes de Cristo que 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 eso que también cada uno tiene su responsabilidad pero que hay cargas que recibimos de nuestros ancestros entonces hay que liberarse también de eso o sea que hay que hacer una tarea que se hace poco a poco no se hace todo a la vez ¿no? se van dando unos pasos y lo más importante es vivir seguir a Cristo vivir en gracia de Dios porque sin eso no se avanza a veces la gente viene como si fueras un brujo que le vas a hacer una limpia y que bueno no mira yo no puedo hacer nada si tú estás en adulterio mientras no resuelvas esta situación no te puedo hacer nada pues eso es tontería si tú no quieres seguir a Cristo ¿a qué me vienes a mí? o sea que cuento porque a propósito de esto que decía usted es racional sí a mí yo estaba convencido hasta hace unos años de que si tú no crees en Dios no puedes creer en los demonios ajá hasta que me pasó lo siguiente a ver un compañero mío de facultad que fuimos profesores los dos de filosofía y que es ahora catedrático de filosofía de las ciencias cuando lo nombraron miembro de número de la Real Academia de las Ciencias Morales que se tomó posesión aquí en Madrid me dijo hombre Javier tú estás aquí en Madrid me encantaría que me acompañaras y tal que somos viejos compañeros de facultad y luego además hicimos la carrera juntos y luego además estuvimos como profesores juntos dando clases en la universidad y nos apreciamos mucho luego yo fui por la vía del sacerdocio pero volví a encontrarme con él en Sevilla cuando se había casado y tal y mantenemos la amistad desde todo bueno entonces cuando fui a darle un abrazo antes de entrar en el acto oficial tenía un señor al lado señor joven de unos cuarenta y pocos años cuarenta y cinco años por ahí y me lo presentó y me dijo este señor quiere hablar contigo yo ya me supuse porque cuando no me dijo de qué pero cuando yo era exorcista en ese momento y digo pues te va a querer consultar alguna cosa bueno entonces cuando acabamos pues el hombre no se despegaba y le dije mire yo quiero saludar a muchos amigos que hay aquí entonces explíqueme usted qué desea para que pueda ya atender a mis amigos y me dijo mire si es muy sencillo yo soy ateo porque he sido educado en el más estricto ateísmo mi padre era masón mi abuelo era masón mi bisabuelo era masón mi tatarabuelo era masón ya no sé más pero puede ser que lo fuera entonces pues yo no soy masón yo no creo en Dios pero desde que soy amigo de su amigo de este compañero mío se llama Juan Arana el doctor el profesor Juan Arana que tiene un libro además muy bonito que se llama teología para incrédulos donde cuenta su proceso de conversión porque él era muy incrédulo y cuenta como se fue convirtiendo como fue descubriendo a Dios bueno pues dice desde que conozco a su amigo que se declara creyente para mí la religión ha dejado de ser como me enseñaban en casa una cosa despreciable yo la respeto mucho porque si el tío más inteligente que conozco en mi vida que es su amigo dice que es creyente para mí eso me merece un gran respeto pero yo nunca me he encontrado con Dios y por tanto no creo en él en cambio que es la razón por la que quería hablar con usted me ha dicho nuestro amigo común que usted es exorcista en quien sí que creo es en los demonios porque me los encuentro a diario porque me están fastidiando me vienen vejando desde hace mucho tiempo y dije hombre no me extraña porque sabe usted que la masonería ya en los pasos elevados hay que hacer actos de entrega de algún descendiente entregárselo al demonio a los demonios a Satanás o a Lucifera a alguien a el Cebu a muerte a quien sea entregar a un este entonces a usted lo habrán consagrado a Satanás unas pocas veces y por tanto no me extraña que esté usted tan vejado y entonces él me decía y yo quería saber si un sacerdote exorcista puede rezar expulsarle los demonios a un ateo yo claro que sí lo dice el ritual pero a mí me rompió un esquema que es que yo pensaba que si no creías en Dios no podías creer en los demonios él no se había encontrado con Dios y sin embargo sí que se había encontrado con los demonios y por eso sí sabía de su existencia mientras que a Dios todavía no se lo había encontrado yo creo que a esta altura ya se lo habrá encontrado porque vi que era una persona excelente muy recta muy buena y seguro que se ha encontrado con Dios pero no lo sé porque yo ya perdí el contacto le di unas pautas y tal y perdí el contacto pero hay que tener en cuenta eso o sea que racionalmente la gente puede no haber tenido experiencia de Dios pero desde luego hoy día experiencia de los demonios padre la posesión solo ocurre en personas creyentes cristianas o la posesión se da más frecuentemente en los ambientes no cristianos porque ahí no hay nadie que los combata lo que hacen los brujos lo que hacen es negociar te quito este demonio y te meto tres siempre en la negociación es así y se va empeorando la situación entonces sin embargo en los ambientes de tradición cristiana que ahora se han descristianizado cada vez hay más se va extendiendo la posesión de todos modos se da también el caso de que gente santa pueda ser atacada por los demonios y le voy a explicar el porqué gracias por ejemplo Tampillo de Pietres China San Juan María Vianey tenían vejaciones Santa Teresa de Calcuta tenían influencias o opresiones ha habido santos que han tenido obsesiones diabólicas que no eran de psiquiatría ha habido santos poseídos por ejemplo hay una santa que a mí me encanta le tengo mucha devoción tengo en el dormitorio tengo una reliquia suya que me la me regalaron cuando estuve en Tierra Santa en Belén ella es de Belén era de Belén pues esta mujer fue maldecida cuando estaba en el seno materno y quedó poseída y era una mujer santa lo mismo le pasó lo mismo a Nelies Michel no sé si han visto la película del exorcismo de Emily Rose claro claro bueno pues esa chica que se llamaba Nelies Michel había sido maldecida en el sexto mes de embarazo y era una chica santa hasta el punto de que aceptó el martirio la virgen le dio la opción de liberarse o de seguir pero entonces la iba a matar y daría un testimonio judicial de la existencia del demonio del espíritu en la Alemania materialista de la primera mitad del siglo XX entonces pues hay santos que han estado influenciados vejados obsesionados y poseídos y de hecho hay un libro de la editorial que se llama Padre Pío contra Satanás y el subtítulo es historias de santos endemoniados interesantísimo este es el libro Padre Pío contra Satanás historia de santos endemoniados tiene dos partes la primera es la lucha del Padre Pío contra Satanás y la segunda parte son las historias de santos la Beata Eustoquia de Padua Santa Miriam de Jesús el Crucificado que es esta que dice con tanta devoción etcétera o sea que es esto ¿por qué? ¿esto cómo se explica? porque de las puertas que utilizan los demonios para atacarnos hay tres de las que tenemos culpa el pecado grave y más de los pecados graves que es el ocultismo contacto con el ocultismo y el rencor y hay otras tres de las que no tenemos culpa que son los maleficios recibidos las heridas desde el seno materno y contacto con gente tóxica maltratos abusos tal y la tercera las herencias ancestrales entonces una persona puede tener por causa de un maleficio por causa de una herida del seno materno por causa de una herencia ancestral puede tener una posesión o una vejación o una opresión o una influencia entonces puede tener esos ataques sin ser el culpable que la gente tiende a pensar algo habrá hecho o no porque puedes tratarse de esos tres esas tres puertas de las que uno no tiene ninguna culpa ya 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 perfectamente le entendí esas tres cosas tienen que ver con nuestra acción diaria y tres cosas tienen que ver con cosas que estuvieron fuera de nuestras manos cosas ajenas a nosotros y siguen siendo puerta de entrada sí señor ya ya padre Luzón padre Javier Luzón ninguno somos ninguno somos un verso suelto todos formamos parte de un de un poema estamos entrelazados y estamos entrelazados para bien es lo que llamamos la comunión en la santidad y estamos entrelazados para el mal es lo que llamamos la comunión en el pecado que explicaba Juan Pablo II si alguien tiene duda que sepa que es enseñanza que aclaró recordó Juan Pablo II en su asortación apostólica reconciliación y penitencia donde ella explica eso razón por la cual quiso que al comenzar el tercer milenio el año 2000 se hiciera un acto de sanación de la memoria de la iglesia un acto de sanación intergeneracional para pedir perdón por los pecados que habían cometido los cristianos con su infidelidad al evangelio en los libros anteriores y cuando el papa dijo que iba a hacer eso la mayoría del colegio de los cardenales se le opusieron y dijo usted no tiene derecho a hacer eso el papa dijo usted confiese ser de sus pecados pero dejen paz a los antepasados a los antiguos y el papa dijo bueno vamos a ver si tengo o no derecho que lo estudie la comisión teológica internacional y la tal comisión hizo un dictamen de cien folios abrumador que se llama memoria y reconciliación la iglesia ante los errores del pasado donde explica que claro que tenemos que pedir perdón y rezar por los errores cometidos para no volver a incurrir en ellos wow ok ok le agradezco mucho de hecho este punto es muy interesante porque a veces nos venden la imagen de la iglesia como si fueran un organismo ultra pequeño en el que todos tienen la misma forma de pensar y todos van hacia el mismo lado cuando es algo bastante complejo porque son muchísimas personas que a veces ni siquiera se conoce claro 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 no y que hay hay personas que son muy reticentes a reconocer a hacer autocrítica y no olvidemos que no se puede superar un error si no se hace el propósito de la enmienda y se pide perdón del pecado si no volveremos a recaer en el mismo error entonces claro pues hay un libro que se ha sacado hace año y medio o dos años ya se va a cumplir que se llama Cuba de esa iglesia donde va a ser iglesia celebrando en falso los sacramentos donde se explica cómo hemos llegado a la apostasía actual la responsabilidad de la iglesia que esto estaba profetizado en la biblia y en las revelaciones privadas y cuál es la respuesta una evangelización que sea evangélica no como hemos hecho en muchos casos porque si no evangelizamos como lo hacía Jesucristo y los apóstoles porque ahora mire usted Cristo lo que hacía era anunciar el perdón de los pecados y luego verificar que él era Dios sanando haciendo milagros y expulsando de manos ahora la iglesia expulsa demonios o muy poquito algunos sí pero muy poco ahora la iglesia hace milagros muy poquitos son muy contados los milagros entonces pues ahora la iglesia habla del perdón de los pecados están los confesionarios vacíos entonces qué evangelización estamos haciendo o evangelizamos según el modo de evangelizar de Jesucristo o si no no venderemos una escoba ya 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 de hecho totalmente de acuerdo con este punto de vista que dice padre me gusta mucho como esta visión crítica en el que habla de manera tan abierta tanto a favor como en contra esas aristas para hacerlas ver que no es una cuestión como de una bandera de un hincha de un equipo que hay que estar de acuerdo con todo sino que existe este punto de vista y existe una experiencia personal hay que estar de acuerdo con todo Jesucristo con nadie más mire usted cuando en el credo todos los los domingos los que vamos a misa decimos creo no dice creo en el papa creo en el obispo creo en el parro creo en los curas creo en los laicos creo en los movimientos de la iglesia no creo en nada de eso maldito el hombre que cree en el hombre dice Jeremías nosotros creemos nada más que en Dios padre en Dios hijo en Dios espíritu santo y en lo que las personas divinas hacen en la iglesia que eso es lo que llamamos santa iglesia su acción a través de los sacramentos bien celebrados la palabra bien transmitida y la guía espiritual bien realizada en eso creo en nada más y el que crea en los hombres pues es un maldito dice Jeremías ya padre Luzón muchísimas gracias por su tiempo por su cátedra las puertas las tiene abiertas aquí para mí me nutrí mucho con esta con esta plática y me quedo con mil dudas más pero ya no quiero abusar más de su tiempo porque sé que nos salimos mucho del programa muy bien pues un gusto estar con ustedes y con sus sus seguidores porque esa inquietud esas y ese servicio que están haciendo de poder crear un foro donde la gente se sienta acompañada pueda buscar soluciones a sus problemas y saber que no son raros sino que esto pasa y que todo eso tiene remedio que Cristo nos ha traído ese remedio y que afortunadamente pues cada vez hay más exorcistas cada vez hay más sacerdotes que se van formando para poder atender estos problemas y por tanto que hay esperanza que nadie arroje la toalla pensando que no tiene remedio no no que hay esperanza y si alguien tiene alguna duda quiere consultar algo que me escriba mi correo brevemente por favor a mi correo el que aparece en la página web de este libro de las de las seis puertas perfecto que sean concisos al momento de mandarle un correo verdad sí 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 porque si no muero padre muchas gracias le dejo las puertas abiertas a ver si en un futuro tenemos otra charla de estas ya alguna cuestión puntual que platiquemos pues que el señor los bendiga a todos y los ponga bajo el manto de la señora le agradezco mucho le mando un fuerte abrazo adiós bonito día querida familia nocturna espero que estén muy bien que hayan disfrutado de esta plática en este momento voy a leer sus comentarios porque durante la charla como vieron fue imposible porque teníamos el tiempo contado le agradezco mucho al padre Luzón quiero quiero decirles al padre Javier Luzón quiero decirles que es un es una persona sumamente ocupada como la pueden ver pues tiene muchos ministerios muchas acciones que tiene que ser diariamente y cuando platicamos me dijo mira el máximo tiempo que te puedo brindar es una hora y nos aventamos una hora y media entonces eso es algo que se agradece quiero que me cuenten déjenme voy poniendo aquí el chat que no me está apareciendo no sé por qué chat en vivo pueden escribir algo en el chat por favor para ver si está aún en funcionamiento o si se terminó desactivando espero que no y vamos a ver no me aparece nada si escriben algo en el chat ahorita se los agradecería y les quiero comentar un par de cosas antes de cerrar esta transmisión lo primero es que esta transmisión voy a no va a estar en vivo sino hasta el día de mañana porque vamos a reeditarla ya ven que hubo unas fallitas técnicas en cuanto a la orientación de las cámaras esta plática la trajimos a raíz de que muchas personas estaban pidiendo que les ayudáramos con situaciones de posesión vejación infestación y la idea es que empiecen a ver un poco que empiecen a tener una parte de las historias saben que me encanta me encantan las historias de terror hablemos de lo que no existe ahí vamos a estar pero aquí ya son tantas personas las que me empezaron a decir como yo les he dicho una cosa es que soy curioso y que soy preguntón y otra cosa es que yo puedo ayudarlos en estas temáticas la realidad es que queda ajeno a mis manos yo poder hacer algo por ustedes en un sentido directo pero en un sentido indirecto puedo traer personas que conocen de estos temas que les hablen de manera abierta y ya me dejo algunas cuestiones el padre Luzon que tengo que investigar en torno a más protocolos que seguir me da la impresión que no hay unos protocolos tan establecidos entonces me voy a poner a investigar de qué manera les podemos acercar algo a las personas que lo necesitan a ver parece que el chat si se deshabilitó no sé por qué pero opciones de visualización del chat yo pongo aquí que se visualice pero no me deja y fíjense que no tengo a ver voy a intentar tener acceso por medio de otro dispositivo a ver si ahí aparece el chat denme un segundo por favor y si les está gustando si les gustó esta plática por favor regalen su like para que el algoritmo sepa que esto estuvo chido y agradable para ustedes y también para mí para tener conciencia de que esto es algo que les gusta y entonces cada cierto tiempo traer expertos en estas temáticas que nos puedan orientar qué hacer en estos casos déjenme buscar aquí de volada vamos a ver crónicas dónde están crónicas aquí está listo aquí aparezco en el en vivo y muy bien ya tengo acceso al chat pueden escribir por favor algo en el chat nada más para saber si 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 sigue activo o no bien ya me empezó a aparecer el chat ok primero veo un super gracias dice por cierto de david ramírez muchas gracias por tu super chat dice por cierto excelente directo qué padre que te está gustando david ramírez también puso qué pasó ayer por qué no hubo directo en el canal no hubo directo en el canal porque tuvimos unas fallas técnicas marijo y su servidor de hecho hubo es que cómo les puedo abrir este tema empezamos con los en vivos sin dimensionar que íbamos a tener situaciones a nivel personal que nos iban a dificultar hacer dos en vivos a la semana hubo situaciones como vieron en semanas anteriores en las que por situaciones de salud por situaciones personales en algunas marijo no pudo estar pero la realidad y eso no se los dije es que yo esos días estuve a punto de cancelar pero tuve que cancelar otras cosas que salieron de urgencia y después hicieron digamos unos problemitas ligeramente más grandes que se pudieron resolver pero el punto es que platicamos ayer hubo una situación ya de fallas técnicas que fue imposible abordarla de hecho les subí ahí una historia en hablemos en las que les estoy contando que ayer tuvimos una grabación que se extendió y se extendió y se extendió y nos fuimos casi a cuatro horas y media y entonces ya llegó un momento en el que era un oye nos vamos al directo o no y fue un termina la grabación estás con estás con un invitado es una falta de respeto cortar de repente y estaba demasiado buena la plática yo sé que va a ser un episodio que van a disfrutar mucho que de hecho es con Caro y sus casas Caro ya la conocieron hace unos episodios vino aquí y nos contó lo del pabellón de la muerte que estaba tremendo bueno ya tuvimos otra plática y es un episodio que está historias de terror paranormales y del mundo real de las dos y están tremendas y ya nos contó unas cosas Caro de su vida que hacen sentido en el por qué es como es está muy cañón ese episodio estuvo muy muy cañón Caro se abrió de corazón entonces era una falta de respeto de tener la grabación yo esperaba que fueran dos tres horas y estar fácilmente para las siete y media más tardar ocho terminamos casi a las once de la noche entonces ya fue imposible bueno voy a leer aquí sus comentarios y dicen por aquí que vamos a ver si aquí hay muchos comentarios voy a leer un par de comentarios que ya para el final vamos a dar cinco minutitos de leer comentarios si tienen preguntas y eso por favor pórgalas en super chat para darles prioridad y dice por aquí muchos saludos los saludo a todos y les mando un abrazo no me puedo detener mucho leyendo saludos ¿por qué? pues porque se siente feo no que lees uno y no lees los demás entonces a todos los que me han puesto saludos les mando un super abrazote dice por aquí me gustó la explicación del cura super está en vivo me encantó que amplias tu área en este aspecto sí, sí, sí soy muy curioso les digo soy muy curioso soy muy preguntón no me vean a mí porque no es mi intención plantearme como un investigador porque no lo soy no, no es así pero sí se puede decir un entusiasta y medio obseso así yo me meto mucho en los temas me clavo me encantan y empiezo a ver y ver y ver investigar y poco a poco voy armando un criterio y tengo muchas preguntas entonces véanme más como un entusiasta pero pues de buen corazón me han llegado estas personas que piden ayuda y como les digo no los puedo ayudar de manera directa pero este video fue con esa intención de poderles echar una mano por cierto el libro del padre Luzón super recomendado hay varias conferencias como él dice ahí está en su página cinco historias o siete historias o seis no recuerdo hay unos videos que te explican de qué trata y habla del por qué se abren estas puertas a esas acciones de posesión ahora les quiero decir esto es importante hay gente que me ha escrito y me dice no bueno pero es que la posesión solo pasa en católicos no en los libros del padre Amort habla que la que una gran mayoría de personas que se acercan a él son ateos son personas que no creen en nada y lo que acaba de decir el padre Luzón es que él conoció una persona atea o sea no cree en Dios pero venía con él creyendo en demonios porque lo estaban molestando eso es lo que le llaman vejación él no creo que no dio detalles de cómo era esta molestia pero el punto es que no es exclusivo de la religión católica es como un mal generalizado más allá de tus creencias había personas recuerden con Sai Baba este gurú hindú que aventaba un pulvo que iban ahí y después terminaban poseídos y varios fueron personas que terminaban con el padre Amor por eso él sabía que no era algo referente con la religión ahora he estado investigando y cuando les digo investigando es a fondo creo que me ha aventado más de 60 horas de videos de personas de testimoniales de investigadores y algo que he visto recurrente en muchos de investigadores que son que muchos son anticatólicos porque yo los vería anticatólicos conocen mucho pero son anticatólicos la gran mayoría dice lo mismo para la posesión el sacerdote de la iglesia católica por eso es algo que yo he hecho una correlación ahí que digo que raro que los estén posicionando personas que no no tienen no solo no tienen interés no les gusta esa religión entonces si los posicionan es por algo y la cuestión de traer personas ateas a trabajar con ellos o personas no creyentes y que terminan creyendo en este tipo de fenómenos pues bueno ya habla de algo así es que bueno entonces para la cuestión de posesión hasta ahorita en donde llega mi investigación definitivamente el exorcismo en la iglesia y el libro del padre te habla qué puertas son las que se abren para que ocurran esas posesiones para que vayan teniendo cuidado y ya hay una que a mí me llamó mucho la atención el perdón y les quiero contar algo personal hace unos años tuve una situación personal muy dura muy dura en la que como me ven normalmente así me ves digo si me llegas a topar en la calle así como me estás viendo así soy tranquilo sonriente suelto carcajadas soy relajado esa es mi forma de ser no tiendo a ser una persona corajuda enojona viví muchos muchas personas a mi alrededor eran así y me di cuenta que yo no quería eso si hubo un tiempo en mi vida que lo fui pero puede ser antes de mi adolescencia porque te cuento esto porque hace unos años ya siendo un adulto ya muchos años de responsabilidades mi forma de ser permaneció porque así me gusta ser pero me topeó en una situación con que no supe manejar y me sentía tan lleno de furia y de coraje todo el día todo el día pero era algo que por más trucos psicológicos como dice este chavo en tiktok por más trucos psicológicos que utilicé y utilicé todo mi arsenal oye me llenaba de furia pero era una furia incontrolable no destruía cosas pero dentro de mí era un coraje tremendo y me di cuenta de algo una parte de mí quería prácticamente ir a aventar todo ese odio y ese coraje hacia la persona que sentía que me lo había causado y que era totalmente injusto lo que había pasado etcétera pero otra parte de mí que este ejercicio siempre me ha gustado ver y es verlo como alguien externo me decía si te das cuenta que estás haciendo que todo gire en torno a esa situación todo absolutamente todo todo el día estás pensando en eso todo lo que haces aunque no tenga nada que ver ya lo estás emparejando a eso desde la comida las pláticas las salidas con personas no existe ya pasar un buen rato ahora parece que es una situación odiocéntrica todo gira en torno ese odio y ese coraje y entonces empecé a hacer como ejercicios emocionales para perdonar porque dije es que si no perdono si no suelto eso es como un ancla enorme que se está llevando mi mente mis emociones pero yo decía pero no soy ningún tonto yo no quiero perdonar a esa persona porque voy a volver a caer y me la voy a volver a topar y me voy a volver a hacer lo mismo y jamás quiero que vuelva a pasar eso entonces estaba en este dilema total que hay un curso que se los recomiendo muy cañón se llama espere escuela de perdón y reconciliación en la que me enseñó y vamos soy psicólogo pero me enseñó una forma totalmente diferente de entender el perdón que no tiene nada que ver con ese tipo de recaídas y fue magia o sea literalmente fue magia fueron 11 sesiones algo así que estuve yendo y me cambió por completo no les puedo dar datos porque es parte del compromiso cuando tomas ese taller porque después lo spoileas y deja de servir pero fue algo tremendo no es nada religioso si lo dan en iglesias pero no es nada religioso es algo 100% emocional psicológico se lo recomiendo al 100 y porque les menciono todo esto porque ahí me di cuenta el poder destructivo que tiene el odio porque yo lo que sentía era odio odio como nunca lo había sentido en mi vida y y me di cuenta que es o sea te destruye a ti primero antes que la otra persona la otra persona ni en cuenta pues ya lo que pasó pasó y estaba en su vida y yo me estaba haciendo me estaba destruyendo por dentro día a día durante meses pues me di cuenta de ese valor destructivo en carne propia dije esto es terrible y es tan adherente que no lo puedes soltar o sea por más ejercicios que hacía de aventarlo ya 10 minutos ya tranquilo al rato es que y otra vez venía ese coraje y muchas ganas de afectar a la otra persona entonces me di cuenta que por eso dicen que la venganza es un veneno que te tomas tú queriendo matar al otro entonces bueno si alguien está viviendo esas cosas les recomiendo espere y me hace mucho sentido que una de las puertas por la que entran este tipo de entidades sea el que no perdones o sea el que estés cargando algo y no hay ese perdón ¿por qué? porque lo viví no a nivel o sea no a nivel espiritual pero es en serio o sea tu día va bien y de repente esto toma control de todo y te lleva a que todo gire en torno al odio y ya no eres libre eres una persona que está pues ¿cómo lo puedo decir? encarcelada ese sentimiento que tampoco quieres entonces bueno les recomiendo espere y el libro del padre Luzón he estado viendo me he estado echando conferencias no lo he podido leer porque lo pedí pero no me ha llegado bajé los pdfs leí tantito súper recomendable me encanta tu en vivo y por fin poder verte qué gusto qué gusto te mando una abrazona dice por aquí uno de los mejores relatores de temas muchas gracias por tanto sí fíjate que el padre Luzón a mí me ha gustado mucho vean sus conferencias y sus pláticas me encanta y cuenta muchas anécdotas y te hace te hace ver la experiencia que él ha tenido lo cual es increíble a mí me encanta por eso lo traje estuve buscando estuve buscando y el padre fue un gran ser humano una gran persona me abrió las puertas y eso es algo importante porque por el giro del canal es difícil que que una persona muy seria y del tipo religiosa abra las puertas a este a este tipo de temáticas ¿por qué? porque va a entrar un canal que están contando puras historias de terror y él me dijo pues yo no sé qué voy a hacer ahí y le expliqué lo que estaba sucediendo gran ser humano me abrió las puertas y estoy muy agradecido con él dice por aquí le voy a dar dos, tres minutitos más y terminamos la transmisión Fantasmita Psycho con todo respeto limita tus comentarios ok Fantasmita Psycho digo Fantasmita Psycho no leí tus comentarios pero sí algo que no es para ti es para todos para todos incluyéndote este es un foro de mucho respeto las personas tienen derecho a expresarse a decir lo que quieran siempre pero siempre y cuando su expresión no sea ofender destruir porque no es la idea de este foro este foro es que vengas a expresar lo que has vivido y bueno eso es muy loable y lo entendemos y aquí no juzgamos la familia nocturna parte de lo que nos ha formado si notaron que no decía nocturna ¿verdad? es que trae una connotación que se puede malinterpretar porque él no conoce lo que hacemos pero bueno somos parte de los fantasmas nocturnos de familia nocturna ahora la familia extra normal la familia no 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 extra existente ¿cómo es la familia ahora con Paco? que me gustó mucho el nombre pero no lo traigo tan presente porque apenas lo leí ayer pero bueno el punto es el punto es que todos los que formamos parte de estas familias es respeto así como vienen personas aquí me cuentan historias que muchas las creo otras más o menos y otras no las creo unas las comparto y otras yo soy antagonista de lo que me están contando pero no les voy a faltar el respeto te voy a escuchar al final es lo que tú crees yo no estoy hablando de lo que yo creo en ese instante entonces usted tiene el espacio y el lugar entonces bueno aquí es con respeto y se les agradece a todos ese respeto a mí a lo personal me sorprendió lo que dijo el sacerdote que todos tenemos derecho a un exorcismo y que prácticamente lo exigiéramos en la mayoría pienso igual es que si digo aquí fíjense que vi que el protocolo yo me voy a meter a verlo del protocolo porque no veo un protocolo tan establecido el padre fue directamente ve con sacerdotes está perfectamente bien háganle caso el padre vino y dio esa recomendación denle pero a mí me gusta mucho ponerme en los zapatos de las personas yo he estado ahí conocí hay sacerdotes que fueron amigos míos entiendo lo que es estar ahí y es un trabajo que no termina en todo el día o sea tienen una hora a veces un día de descanso la semana a veces medio día y no termina su trabajo es mucho porque son muy pocos y las personas creyentes y que buscan su asistencia son una cantidad que no tienes idea entonces pensando en esa situación que personas con las cuales no haya un background que te afirme que exista lo del exorcismo y tú no estés dedicado 100% a eso se entiende que aunque no esté bien pero se entiende por esta situación humana que la sobrecarga les puede llegar a ganar y entonces prefieran decirte no, 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 no nos vemos luego porque ya tienen suficiente trabajo que no lo logran sacar entonces entendiendo no los estoy justificando pero es entender el contexto al que vas entonces en este contexto voy a buscar a ver si aquí en México existen protocolos les pido ayuda a todos si alguien de los que me está viendo tiene conocidos exorcistas por favor pregúnteles cuál es el protocolo a seguir si una persona cree que está en este tipo de situaciones relacionadas a la posesión hay que acercarse a quién a un psicólogo o un psiquiatra y si es así que te den dato de quién y por favor házmelo llegar en privado al correo electrónico te lo agradecería un montón solo si tienen conocidos nada más si no tienes conocidos no, no te molestes no te preocupes ya en otro momento te pediré otra cosa con la cual hagamos familia y nos apoyemos entre todos pero bueno vamos a ver Tania ay Tania muchísimas gracias por tu super chat muchas muchas gracias dice llegué super tarde mi canal favorito que linda que linda que oye que padre que hay gente que el canal favorito ya es crónicas del narrador porque crónicas del narrador cada vez se está diferenciando más de hablemos de lo que no existe de hecho estoy trayendo personas que se salen un poco del tema del terror pero son temas que a mí me súper interesan porque crónicas del narrador al final son las crónicas situaciones que vivo que me pasan y por ahí va a ir un poco he vivido unas situaciones tan locas las últimas semanas y he conseguido personas que nos hablen de estos temas pero no les doy spoiler lo van a ir viendo y lo vamos a ir platicando creo que les va a gustar porque han sido temas que me han impactado muy muy cañón hay mucho paranormal definitivamente pero hay otros que son de terror pero no paranormal y está tremendo que alegría ver a un español en tu canal me alegro mucho somos muchos los catalanes españoles que te siguen ay que chido fíjense para catalanes y españoles he buscado he buscado conexión con varios canales de allá pero yo entiendo que el problema son los usos horarios con el padre este Luzón iniciamos o sea fue hoy levantarnos a las 5 de la mañana para poder estar aquí y fue una coordinación que digo diantres o sea si esto fuera todos los días llega un momento en el que yo ya no puedo rendir mis horas completas entonces el horario ha sido un problema y también la agenda hay varios canales que ahí tenemos como que en platiquita el que armemos episodios así es que si tienen sugerencias de canales españoles con los que quieren que participemos por favor háganmelo saber a mí me encantaría también si hay canales de latinoamérica o bueno canales de habla hispana con los que quieren que participe háganmelo saber después este gracias Rador por el invitado de hoy deseaba tanto un invitado así con este conocimiento bíblico que chido que chido que te gustó soy Jorleni gracias por tu tiempo de dedicación y manera de explicar nos encantas ay que linda muchas gracias cada cuando haces en vivo aquí ay miren traigo un proyecto en facebook síganme en facebook en la que voy a iniciar en vivos que tal vez tal vez van a ser diarios de una hora nada más o de 45 minutos en los que me van a contar historias y yo les voy a contar una o dos historias y va a haber algunos invitados que son sorpresa en los que nos van a contar también una historia pero pongámoslo en pausa porque yo les había dicho que era este lunes el estreno pero no va a ser este lunes este pongámoslo en pausa y en el siguiente en vivo que haga con Marijo les digo cómo está ese proyecto que el en vivo mañana va a aparecer vayan y busquen tanto en instagram como en la comunidad aquí de youtube va a aparecer cuando es el siguiente en vivo con Marijo que no sé si va a ser el lunes o el miércoles porque vamos a seguir con los en vivos con Marijo pero ahora va a ser uno a la semana y uno vamos a suponer creo que toca la semana que viene en el canal de paranormal stories después la otra semana crónicas de narrador y así nos vamos uno a la semana pero aparte está este proyecto una hora diaria de en vivo donde puedan contar sus historias ¿por qué? porque quiero que tengan un aforo quiero que tengan un lugar aforo creo que es cantidad de gente que va a un lugar bueno quiero que tengan un espacio en el que puedan ustedes platicar sus historias los que quieran contarlas ¿sí? entonces les quiero dar ese espacio porque son muchas las que me llegan soy una persona y aún contando siete no se siente que esté bajando la cantidad de historias que me llegan entonces yo creo que si hacemos esta dinámica de contarles un par y escuchar un par miren van a pasar unos meses y ahora si van a decir hey esa es mi historia y eso va a estar muy muy padre pero bueno leo los últimos dos comentarios y me voy me bloquearon la cuenta pues abre otra abre otra cuenta de facebook te lo recomiendo porque va a estar ahí y no sé si facebook me permita y esto es en serio no sé si me deje poder bajar el video para subirlo a youtube o bajar el audio para subirlo a speaker ha habido situaciones técnicas hay medias locas entonces voy a ver si me permite y si me permite va a estar en las otras plataformas pero si no abre otra cuenta te lo recomiendo para que hagamos sus en vivos no puedo creer que después de tanto tiempo viendo sus videos es la primera vez que veo lo veo en imagen siempre los escucho con mis audífonos mientras trabajo entonces tú te acabas de llevar la sorpresa que no soy franco escamilla lo lamento hay personas que me dicen no 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 como porque te mostraste ahora que te veo ay ay y yo pues ya sé que estoy feo pero tampoco me lo hagas saber así ya tranquilo al rato se te pasa el trauma después con todos chicos de antipodcast claro me encantaría hablar con los del antipodcast me caen muy bien y amo su trabajo y ustedes han visto ha sido referencia en el canal muchas veces saludos cordiales desde argentina abrazos hasta argentina hay muchísima gente que sigue desde argentina les mando un abrazo todos amo el acento argentino me encantan todos los acentos pero algo tiene el argentino y no sé por qué algún investigador que algo me genera me gusta mucho me gusta mucho soy pésimo imitándolo pero me gusta mucho bueno chicos una vez dicho esto y casi después de dos horas de un en vivo espero que hayan disfrutado el en vivo del día de hoy el video va a estar suspendido no lo van a poder ver el día de hoy vamos a reeditarlo vamos a meter un poquito de audio para que esté más padre y lo volvemos a subir lo van a descubrir porque probablemente va a traer la imagen del padre luzón y va a decir remasterizado y entonces ahí es el nuevo noticia ya para cerrar entonces mañana les va a llegar ahí la noticia de cuándo va a ser del siguiente en vivo con Marijo y y y váyanse a Facebook suscríbanse a Facebook porque vamos a comenzar con probablemente los en vivos diario y ahí va a aparecer la noticia de cuándo iniciamos una vez dicho esto les deseo bonito fin de semana y que tengan dulces pesadillas bye bye